Bueno, bueno, saludos, saludos a todos los que están ahí siempre pendientes en mi canal Videos El Salvador, gracias a todos por estar siempre pendientes aquí venimos con otro video más desde Nueva York saben, ahora tuvimos la oportunidad de conocer una suscriptora una suscriptora de que vino casi dos días de camino ahí a conocernos ahí va, miren, ahí va ella, la vamos a acercar un poco para que la vean más o menos, ahí va, miren, ahí va con la Emilia Unaima una suscriptora aquí nos invitó ahí a un, ¿cómo se llama? pizza italiana, hay también los que, ¿cómo se llama? tiramisu, no sé qué, pero bien, postre, un café salvadoreño, ¿verdad? ahí miren, nos sobró pizza, miren ajá, aquí miren, está lloviendo ahorita está lloviendo, está descontrolado el clima, porque dicen que no es invierno aquí, está lloviendo está pegado eso pero, ¿está fresco el exportador? sí, está bien fresco, porque miren, yo ando sin, sin camisa, sin suéter, yo ando sin suéter yo ando sin suéter Lupe si andas, si andas con suéter adiós, decía de Dios adiós como les digo, como les dije ahí en el video atrasito ahí pues conocimos a una suscriptora conocimos a una suscriptora fiel ahí, que siempre ha estado ahí pendiente, apoyo y todo pero por aquí andan, vamos a ver, vamos a ver vamos a los comentarios, vamos a esperar unos minutos vamos a ver de quién se trata, vamos a ver quién adivine quién adivine de quién se trata le vamos a dar un premio una suscriptora, les voy a dar un un, ¿cómo se llama? una pista, una pista una suscriptora que nos apoya ahí que nos apoyó, pues bastante ahí que nos apoyaba bastante ahí tenemos varias suscriptorias, varias personas que nos apoyaban pero ella es una de ellas entonces vamos a ver si adivinan ahí de quién se trata les vamos a dar un minuto hagan sus comentarios hagan sus comentarios de quién se trata vamos a ver y al minuto les vamos a decir de quién se trata de una suscriptora como les digo ahí viajó desde muy lejos para venir aquí a Nueva York a conocernos ahí en persona nos nos invitó ahí nos invitó a comer pizza lo que le gusta a Donay y a Emily y a nosotros y a nosotros también y después nos invitó a un postre un postre así que vamos a ver comenten, comenten de quién cree que se trata la suscriptora cómo se llama es una reconocida ahí una reconocida vamos a ver esperamos sus comentarios quiero decirles que está yo viendo ahorita miren cómo se mira todo nublado está nublado aquí está nublado vamos a ver sus comentarios vamos a ver saludos saludos a toditos no nombro uno por uno porque a veces me quedan ahí pero saludos a todos a toditos a todos a todas ahí mira, allá está la suscriptora mira, allá está la suscriptora está la suscriptora allá está la suscriptora miren ella, miren miren, ve, ella ella, ella ella, ella ella, ella 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 la chaqueta azul la chaqueta azul ahí está con Lupita Emily y una prima de Lupita que anda ahí también gracias a ella que nos invitó por aquí gracias miren cómo está está lloviendo miren que yo ando así así un suétero miren un suétero así que gracias a toditos por estar siempre pendientes pero no les he dicho el nombre vamos a ver háganse últimos comentarios ahí de quién se trata vamos a ver saludos a toditos y a toditas las personas que están siempre pendientes ahí saludos bueno, bueno les vamos a decir el nombre miren el nombre de la suscriptora ahí está miren está ella es la suscriptora decail decail miren ahí está ahí está suscriptora decail gracias gracias a ella por tenerlos ese por tenernos ese aprecio ahí a todos nosotros gracias a decail ella viajó desde muy lejos ahí para podernos conocer y a la vez invitarnos aquí a un ¿cómo se llama? a un a una comida ahí pizza pizza italiana gaseosa y postre así que ahí estamos ella es la suscriptora decail decail miren usted está lloviendo aquí algo como decíamos en el salvador está pringando está pringando aquí y está algo heladito está heladito aquí está heladito está heladito así que ahí estamos ahí estamos muchas gracias a todos los que están ahí siempre pendientes de los videos en mi canal videos del salvador gracias gracias por el apoyo siempre gracias por ese like gracias por sus comentarios dejen sus comentarios muy pronto vamos a estar visitando otras ciudades otros estados ahí solo que ahorita andamos bastante ocupados ahí vamos a estar entrándole con todo a los videos desde aquí desde Nueva York saludos a todos saludos a todos los paisanos salvadoreños que están en este país saluditos saludos a todos bueno entonces aquí estamos seguimos ahí va la suscriptora miren la de azul es la suscriptora la azul es de Gail gracias de Gail ahí va miren con la Emily gracias por venir a conocer gracias por invitar ahí está miren el bolsón de Lupita así que muchas gracias a todos los que van a llegar a ver este video no olviden dejar su like sus comentarios saludos a toditos no mencionamos uno por uno porque son una gran cantidad de personas ahí van aquí andamos dando una vuelta aquí en la plaza ahí andamos ahí andamos así que así que ahí estamos despedimos miren que bonito esto miren que bonito que bonito aquí está otro miren que bonito miren aquí y Entramos, mira esta pizzería. Ahí está, a ver, esta pizzería entramos. Ahí está, entonces, la tica ahí, la suscriptora. Gracias, Andalá Emily, muy bien contenta. Así que, así estamos. Ah, ahí estamos. Nos vemos, nos vemos en otro video más. Gracias a todos, muchas gracias a todos por estar hasta el video final. Bueno, nos vemos, nos vemos en otro video más. Gracias, muchas gracias a todos. Vamos a dejar hasta aquí este video. ¿Quiénes adivinaron ahí quién era la suscriptora? Leen sus comentarios, leen sus likes. Desde aquí, de esta plaza, mira. No es la Plaza Libertad, pero es una plaza por aquí. Así que, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.